Pasillo dos me invita a comprar Cosas que no hacen falta Y el alivio comercial Y la risa falsa Y es que ya nada es igual Me esquiva la mirada Será que estamos mal Hoy indefensos Pasillo dos descansa Un animal, un pasajero El invitado se queda a cenar Pero no quiero Y es que ya no me sabe igual Me esquiva la mirada Será que estamos mal Y somos indefensos Que hay inseguridad Será que el miedo nos ha entrenado Y que inestabilidad Será que nos encontramos en La oscuridad y las armas Debemos guardar las que es facilidad De palabras En el supermercado La nobre la camina Es el final Comienza el duelo El crédito no alcanza para más Es prisionero Y es que ya nada es igual Y es que ya nada es igual Me esquiva la mirada ¿Qué tal será que estamos mal Y somos indefensos? ¿Qué inseguridad? ¿Qué inseguridad Será que el miedo nos ha entrenado Y qué inestabilidad Será que nos encontramos en La oscuridad y las armas Debemos guardarlas Qué facilidad de palabras En el supermercado Y todo va a pasar Es un día claro Cadena emocional Nos vamos de paro calviaco Qué inseguridad Será que el miedo nos ha entrenado Y qué inestabilidad Será que nos encontramos En la oscuridad y las armas Debemos guardarlas Qué facilidad de palabras En el supermercado Sí, amigos, gracias por ver este cover Recuerden dejar un comentario Y dejar su like Si es que les gustó Y nos vemos en un próximo video Bye